Hola, ¿cómo están? Bueno, les había prometido hacer lo que es el maquetado paso a paso ya saben que hay que crear una mesa de trabajo de 5x5 cm en CMYK con 150 píxeles por imagen ya he trazado pues lo que es el gráfico base que son los peces y me encargo de colocarlo en una esquina ahora voy a duplicar este elemento para hacer lo que es mi elemento central lo que ven que realizo que es con la sombra es que anteriormente no lo hice cuando hice el primer gráfico de pez pero lo voy a hacer ahora en este momento y es nada más que selecciono nada más lo que es sombra y le doy a unificar para que se haga un solo elemento también voy a acomodar un poco lo que es la opacidad, voy a modificarla para ajustarla y ya después voy a continuar acomodando lo que son mis elementos del centro los traslados siempre les recuerdo que cuando vayan a trasladar un elemento tenemos ciertos elementos que están en diferentes capas entonces nos aseguramos de activar todas las capas seleccionar todos los objetos que incluyan este grupo de vectores que queremos mover para que no se cometa algún error que no nos convenga mucho procedo puedes acomodar lo que son los elementos del centro y ya después me voy a encargar ahora pues de comenzar lo que es maquetar los elementos que tengo en la esquina y posteriormente los que están en el centro entonces selecciono los vectores que tengo en la esquina los selecciono todos, me voy a objeto, transformar y mover ahora recuerden que si van a mover de manera horizontal mueven los 5 centímetros correspondientes al tamaño de la mesa de trabajo y le dan copiar muy importante que le den copiar para que dupliquen el elemento y no muevan el elemento que ya han colocado primeramente en la esquina también recuerden que si van a mover de manera vertical van a hacer lo mismo van a colocar 0 en lo que es horizontal y van a colocar 5 centímetros en lo que es vertical y siempre recuerden darle copiar para que se duplique el elemento que ustedes quieren trasladar lo que voy a hacer ahorita no es que ya voy a mover los elementos centrales nada más quiero hacer una prueba a ver si se pueden trasladar de manera correcta y no interrumpen algún otro gráfico entonces lo tengo pues están correctos y ya puedo proceder a modificar o agregar porque ahorita le voy a agregar lo que son unas ondas a los elementos centrales a los peces centrales así como le he colocado los movimientos del agua a los elementos de la esquina le voy a también colocar ondas a los elementos centrales como siempre les he dicho siempre les recomiendo trabajar con capas para que tengan una buena distribución de los elementos y cuando quieran nada más mover un gráfico ya sea yo solo quiero mover a los peces pero no quiero mover las ondas de agua entonces puedo nada más enllavar una capa y activar la otra entonces ahorita como les dije anteriormente estoy realizando lo que son las ondas de agua para los elementos centrales recuerden que tienen muchas herramientas disponibles tienen disponible lo que es la herramienta de alineación que les puede ayudar bastante en la distribución de los elementos así también estoy trabajando con el grosor también pueden trabajar con lo que es la línea discontinua en este caso si se fijan yo estoy utilizando lo que es línea discontinua ustedes saben que tienen disponible todo tipo de herramienta en ilustrador que les puede ayudar a mejorar o darle un mejor efecto a los gráficos que ustedes están elaborando igual voy a colocarle una sombra a las ondas de agua para darle mayor movimiento tal vez este detalle si hago muy pequeño el detalle para cuando ya vaya a sublimar tal vez no se note mucho pero si lo hago de un tamaño mayor le doy una escala mayor si se va a notar y si puede verse como un elemento así muy muy interesante que le da como que ese efecto 3d al estampado entonces una vez que ya estoy satisfecha con la manera que se encuentra mi gráfico central ya puedo concentrarme en mover los elementos entonces ya saben que tienen que darle el valor de 5 si ven que yo estoy utilizando un negativo 5 eso es nada más para trasladar al lado contrario o sea si quiero avanzar hacia la derecha yo le voy a dar un positivo 5 y si quiero avanzar a la izquierda yo le voy a dar un negativo 5 entonces ya con esto pues puedo eliminar los elementos que están muy al extremo no son tan necesarios nada más dejar aquellos que están más aproximados al centro ya con esto procedo a hacer las capas que me van a ayudar a hacer el estampado voy a hacer una capa muy inferior que se va a llamar base de color en esta voy a hacer un cuadro un rectángulo donde voy a aplicar lo que es el tono pues el tono celeste que va a asimilar lo que es el tono del agua siempre les recomiendo usar lo que es el libro de color de pantón Semeleca Uncoded ahí ustedes pueden porque recuerden trabajar en Semeleca para que la impresión esté más cercana a la realidad que ustedes van a obtener una vez que realicen la impresión ahora voy a abrir otra capa que ya va a ser ya la base recuerden que esta base se hace del tamaño de la mesa de trabajo o sea 5 por 5 centímetros y es un cuadro que no lleva ni color de línea ni relleno a veces si no estoy segura del tamaño de la capa del tamaño del rectángulo recuerden que lo pueden hacer de la manera de darle el valor ya numérico y si también no están satisfechos con haberlo colocado en el centro con la mesa de trabajo podemos ir de nuevo con la herramienta a mover y le damos el valor de 0,0 y ya se coloca en el centro ahora desactivo todas las capas que tenía bloqueadas y procedo a moverlo al panel de muestras traslado todos los gráficos y ahora voy a hacer una prueba y esta prueba es de que realizo un rectángulo y aplico la muestra si se ve bien la repetición que le he dado pues puedo continuar haciendo el estampado y ahorita lo que voy a hacer es darle lo que escala solo recuerden transformar la casilla de transform pattern solo esa y ya le pueden dar cualquier valor de escala que ustedes desean y le dan ok y ya pueden verificar me despido y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!